Saludos amigos de Únicamente Fútbol, aquí estamos con un nuevo programa en la pantalla de FUT TV, muy agradecidos por estar de regreso en esta tercera temporada y gracias por los comentarios que nos dejaron en el primer capítulo con Erick Lones Bolaños, hoy con un invitado muy especial que estoy seguro ya lo voy a presentar, pero creo que tiene más de diez años de no dar una entrevista, jugó con Liberia, con la Liga Deportiva La Julense, con el Cartaginés, con San Carlos, en fin, con varios equipos y hoy lo tenemos acá para escuchar su testimonio en Únicamente Fútbol, les hablo de Marvin Calvo, Marvin, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro programa, ¿cómo estás? Buenas noches, Maynard, pura vida Bienvenido, todo en orden, hace rato no lo veíamos, ¿verdad? Todo bien, sí, 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 hace ya bastantes años que no andamos por acá. Ya vamos a entender el por qué, saludando a Randall, el Chiqui Brenes, que hoy se puso la diez, pero de la selección argentina, gracias a nuestros amigos de Fasio Sport, que nos han facilitado estas camisas, pronto vamos a tener rifas para todos ustedes. Mi querido Chiqui, ¿cómo estás? Maynard, qué gusto nuevamente estar acá en esta nueva temporada, después de que el primer programa fue tan bueno y recibimos tantos mensajes de la gente que nos extrañaba, Maynard, nos extrañaba la gente y qué bueno que estamos nuevamente con ustedes, hoy disfrutar de aquí de una plática, de una charla con Calvo, que tiene muchas cosas que contar de lo que fue y de lo que pudo haber sido para él ser un futbolista todavía mayor de esa trayectoria que acabas de mencionar, Maynard. Así es, como siempre estamos desde Pura Braza Vaporetto, aquí en Plaza Citizen, en Belén, un lugar espectacular donde usted va a comer realmente delicioso, hay un nuevo menú, hay un chef que está trabajando fuertísimo para deleitarlo a usted, para que venga usted a este lugar. Arrancamos, Marvin, usted salió molesto del fútbol, salió enojado, salió del gustado, porque desapareció del mapa, como decimos popularmente, ¿qué pasó? No, no, tal vez molesto y disgustado no, tuvieron algunas cosillas ahí, a lo largo, digamos, de lo que fue la trayectoria mía, que al final, pues, me marcaron un camino, yo ya no, pues, no quise más, como te decía, yo ni siquiera me jangueo ni con mis compas, a veces cuando voy a Guanacaste, una vez al año, que hacemos una mejenga ya, es cuando me vuelvo a poner los tacos, pero sí, no, 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 no volví, aparte, prácticamente no tengo redes sociales, entonces, como que me volví un fantasma del fútbol, de vez en cuando voy al estadio, de hecho, es el único lugar donde me da nostalgia cuando voy al estadio, después de ahí, no, veo mucho fútbol, me gusta mucho, pero, pero no, no, no lo practico para nada. Marvin, prácticamente somos de la misma generación, estuvimos ahí, pues, no competimos, perdón, muchas veces, pero se hablaba muchísimo de Marvin Calvo en ligas menores. Sí, eh, goleador casi siempre. Creo que soy un año mayor que vos. Sí. Un toquecito, hablábamos ahora. Pero sí, sí, este, en Liga Menor, a mí en realidad me fue muy bien, yo llegué de Guanacaste cuando tenía 13 años, me vio con Carlos Watson jugando allá en Cañas, en el pueblo mío, y de ahí empezó mi trayectoria, hice toda la Liga Menor de esa prisa, en Liga Menor me fue bastante bien, pero ahí vinieron algunas cosas que ya empezaron a aparecer y, pues, ya el nivel vino. ¿Cómo es ese paso de un niño de 13 años, que se lo traen de Cañas a la ciudad en aquel tiempo, cómo te defiendes, cómo fue esa transición de Cañas a llegar al Deportivo de esa prisa en ese momento? Uno con 13 años todavía es un niño. Cuando a mí me traen de Guanacaste, a mí me ve Don Carlos, yo jugaba con el Colegio de Cañas y me ve en la plaza de la Junta de Vandares, un partido que ni siquiera jugué, jugué un rato nada más, porque el equipo con el que yo jugaba, ellos eran mayores que yo, entonces me metieron un rato, a él le habían recomendado tres compañeros míos de ese momento. Al final él dice, este, solo me gusta este, estos dos no me gustan y me interesa el 17, ¿qué edad tienen? Cuando a él le dicen que yo tengo 13 años, al día siguiente estaba conversando con mis papás y ahí fue cuando se dio la transición y eso fue, no me acuerdo, fue como para un febrero, una cuestión así y en vacaciones de 15 de ayer yo estaba aquí en San José. Me vine, empecé a... ¿Te viniste solo, Marri? Me vine solo, con 13 años, en ese momento Zaprisa me puso, me consiguieron una familia por medio de un tío mío, consiguió una familia donde era, estaban los hijos de la señora y yo de todos, ahora le decía a Maynor que todos eran machos, ojos azules y yo moreno, como que no encajaba mucho, pero siempre voy a estar agradecido con doña Nuria y todos ellos, la verdad que me trataron súper bien, ahí viví como dos años y después ya pasé a un apartamento en Zaprisa donde viví con otros compañeros que también jugaron fútbol. Marvin, ¿en qué momento decís? Puña, voy bien encaminado a ser jugador profesional, a ser mi debut en primera división, ¿en qué momento de esa tampa en Zaprisa lo llegaste a sentir? Mira, yo siempre lo supe, porque el mismo fútbol te va marcando el camino, yo no sé si a Chiqui le pasó, pero cuando vos empezabas a meter goles y hacer la figura y figura y figura en el equipo, después vienen los procesos de selección, yo con 16 años tuve una gran oportunidad que fue irme para la Universidad Católica de Chile, estuve unos meses allá, entonces vos sabes que ese es el camino y que vos vas a llegar a primera división, lo que pasa es que uno a esa no puede vivir solo, es imposible que un chico, un joven o un niño pueda saber decidir cuando vienen las cosas del mundo, los vicios, la fiesta, todo eso, entonces al final yo no, 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 hoy que ya tengo 41 años, o sea ya entiendo un montón de cosas de la vida y ya entiendo que el fútbol tiene que ser dedicarte 100% a eso, tienes que tener disciplina, tienes que trabajar, solo vivir para el fútbol, no puedes andar de fiesta, no puedes acostarte tarde, pero por ejemplo mis compañeros de juvenil se acostaban temprano porque los papás le decían mañana tienes que jugar, tienes que acostar temprano, yo no tenía nadie que me dijera eso, pues a esa edad, esa es la vida que cualquier chico quiere vivir, vivir así es lo que le dé la gana porque nadie le va a decir nada, pero eso no está bien, hoy en día el fútbol se maneja de otras maneras, creo que Zapriza y la liga por ahí lo hacen bastante bien, pero uno siempre cuando ya llega como a juvenil es cuando ya vos sabes que sí vas a llegar, que tenés que ponerle algunas cosas, pero ya ahí te vas marcando el camino. Marvin, y que en aquel momento te elevaran tanto, te dijeran que tenías condiciones, que se te presentaran las oportunidades, por ejemplo, que no es muy normal que un chico de 13 años se venga para la capital, a los 16 años pueda hacer una pasantía en un equipo tan prestigioso en Chile como la Universidad Católica, crees que se te vino todo muy rápido y no tuviste ese manejo de situación, lo mencionas que no tenías padres que te dijeran en ese momento esto se hace, esto no se hace, hay que costarse temprano, pero que pensas de que se le diga a los jóvenes, usted va a llegar, tiene condiciones, tiene esto, tiene lo otro, que no lo puedan manejar y puedan perderse en el camino. Bueno, a ver, mis papás siempre estuvieron presentes, lo que pasa es que estaban, ellos estaban en Buenacaste y tenían su vida allá, era muy difícil, en esa época no había, no había el internet, no había todo lo que tenemos ahora, la comunicación era más complicada, entonces ellos creían que yo estaba bien, pero yo aquí estaba viviendo otra realidad. Yo hoy en día converso con amigos míos y yo les digo que el fútbol tiene que cambiar, o sea, al futbolista tiene que enseñar la educación financiera, tienen que enseñarle idiomas, yo no sé, por ejemplo, un equipo como la Liga Zapriza, ya usted sabe cuáles jugadores son los que usted va a proyectar, si los quiere vender o para la Selección Nacional, entonces agarra ese grupo de jugadores y métalos en un plan de estudio diferente, ¿para qué? Para que lo eduques, para que lo enseñes, para que lo formes, porque creo que ahí es donde está el labón que nos permite ser mucho mejores. La diferencia, Marvin. Ahí es donde está la diferencia, porque cuando yo estoy en Chile hace más de 25 años, yo tenía una charla con una psicóloga todas las semanas y era una psicóloga de planta del equipo y la muchacha hablaba conmigo y me preguntaba, ya hablaste con tus papás, que te sentís bien, que te falta, ocupás algo. De hecho, yo llego a Chile en invierno y yo venía de Sanacaste. En invierno yo llevaba solo ropa de playa, creo que ni tenis, llevaba sandalias y como me vestía yo en ese momento y llego a Chile y ahí caía hasta nieve en San Carlos de Apoquindo. Me costó muchísimo, me acuerdo que yo vivía en la ciudad deportiva de Chile y algunos jugadores de primera división, en ese momento estaba Sebastián Rosenthal, no sé si recuerdas de él. El macho goleador. Me regaló una suéter y una ropa porque él me veía siempre ahí llevando frío, entonces, pero era una educación diferente. O sea, ahí el futbolista, desde ese momento ya ellos llegaban en la mañana, desayunaban todos juntos, entrenaban, almorzaban, descansaban cada uno en una habitación que había ahí en la ciudad deportiva, tomaban café o colación, como le llaman ellos, entrenaban en la tarde, se iban para la casa. O sea, lo que vemos hoy en el CAR, pero hace... Hace más de 20 años. 20 años o más. Hace más de... Estamos atrasados 20 años, porque yo eso sí lo viví, gracias a Dios en Noruega, en el 2005, pero que usted me lo diga que todavía antes, Marvin, ya estaba desarrollado en Chile, son las distancias que nos separan de todavía de equipos como Chile, de campeonatos como Chile, de la formación que es tan importante en los jóvenes. Sí, claro, ¿no? Y para nadie es un secreto que nosotros calidad de futbolista tenemos y como yo le decía ahora a los compañeros, ¿dónde hubiera estado, por ejemplo, Rolando, Chope, los jugadores que tuvimos en esa época, que eran monstruos, si hubieran tenido todo lo que lo que tienen ahora? Ese acompañamiento. Imagínese dónde estaría, Maynard, cuánto valdrían. Sí. Cuánto, cuánto valdría un jugador como Rolando, como Chope, como la bala, hoy en día, con todo lo que tienen. Sí, yo, yo converso con algunos compas míos de fútbol que estuvimos en Zapriza y yo le decía, más, realmente nosotros éramos buenos, porque en Zapriza, yo estoy en Zapriza que no había nada, ¿verdad? O sea, que a los futbolistas les pagaban la luz, el agua y el teléfono, y es una realidad, porque eso fue antes de Vergara, cuando Zapriza estaba muy mal. Sí, en la crisis económica. Totalmente, entonces a nosotros, cuando ya vivíamos en los apartamentos, cada dos meses nos echaban de un apartamento diferente, porque Zapriza no pagaba, no teníamos comida, y a mí esto no me da pena decirlo, pero yo, hubieron muchas noches que me acosté sin cenar, pero yo quería llegar a primera edición, que ahí es donde se separa el que llega y el que no llega, porque vi a muchos de Turrial, de Limón, de todos lados, decir, no, yo estaba hablando. Abandonar, abandonar ahí. O sea, yo no tengo por qué aguantar hambre, me voy. Y nosotros aguantamos los que llegamos, muchos tuvimos que aguantarla. Pero ese choque cultural que vos tenés, nos costaba hasta cruzar un semáforo más, así de heavy era el asunto, o sea, porque nunca habíamos visto un semáforo. Yo me vine con Félix, yo te voy a contar. Con Félix Montoya. Sí, que éramos compañeros y tenemos un montón de anécdotas de ese tipo de cosas, porque... Nosotros tenemos una buenísima con colegio. Sí, sí, hasta... O sea, me tocó ir a un colegio donde yo era totalmente diferente, la forma de actuar, la forma de hablar, las costumbres. Yo venía de un pueblito muy pequeñito, donde no había un montón de cosas y me tocó toparme, caminar, por ejemplo, de la parada de Tibás, ver el Banco Nacional, cuando nos teníamos en CHEP era buscar el Banco Nacional, porque no conocíamos nada, pero nos tocó. Y creo que eso fue lo que nos llevó, por lo menos, a llegar a la primera decisión, que era mi convicción, yo sí quería jugar fútbol. Y por lo menos, esa parte de mi vida la conseguí, la logré. Saliste de Zapriza, vas a Carmelita, y después Liberia. Yo salgo de Zapriza, me voy para el Carmen, en el Carmen juego como dos años y medio, más o menos dos años y medio, me llama Guima, ahora le contaba a Chiqui, me llama Guima, voy a Cartago seis meses, y de Cartago me voy para Liberia. Y en Liberia sí ya, en Liberia como con 21, 22 años, ya ahí fue donde ya fue la mejor temporada que tuve, ya era más maduro. Podríamos decir que ahí en Liberia estabas disfrutando jugar al fútbol. Vieras que yo en el Carmen disfruté muchísimo. Don Carlos, que en paz descanse, siempre manejó ese equipo tan bien que no nos hacía falta nada. Parecía que nos faltaba mucho, pero no nos faltaba nada. Y siempre lo he dicho, el futbolista que jugó en el Carmen sabe lo que es jugar fútbol, porque es un club de barrio, o sea, nosotros entrenábamos en el barrio, vivíamos en el barrio, la señora que nos cocinaba vivía en la esquina, el utilero vivía detrás del club, doña Lorena que era la secretaria vivía a la vuelta de la cancha. Todos éramos del barrio. Entonces, el Carmen siempre fue un equipo como muy familiar, esa es la palabra. Y en Liberia, en Liberia, yo me fui a vivir donde mi mamá, y entonces viajaba de cañas a Liberia, disfruté muchísimo de la etapa Liberia, muchísimo, pero hubo un antes y un después con una persona en Liberia. Yo en Liberia al principio no jugaba. Yo en Liberia en realidad tuve un muy buen año nada más, cuando llegó Juan Diego que estaba. Con Juan Diego. Ahí fue donde yo tuve el mejor año. Y llegó, me sentó, me sacó, me dejó afuera un tiempo. Un día yo le pregunté, profe, ¿qué es lo que pasa? Y me dice, vea, usted es el mejor delantero que yo tengo, pero usted no quiere jugar. ¿Cómo no quiere jugar? No, usted no quiere jugar. Si usted se compromete a hacer esto, esto y cambiar esto, esto y esto, yo lo pongo y a usted le va a ir súper bien. Y yo quería jugar y yo le hice caso y la empecé a reventar. Por eso yo estoy súper agradecido. ¿Y no hacías caso porque te habías agrandado un poquito o porque tácticamente no lo habías visto? No, yo era muy indisciplinado y eso hay que decirlo. Hoy a mis 41 años puedo aceptar que siempre el problema fui yo. Toda la vida el problema fui yo. Yo tenía problemas con todos los entrenadores y mi esposa me decía, un día, mi esposa es psicóloga y un día me dice, Marvin, qué raro, todos los entrenadores siempre ninguno lo quiere a usted. Y yo le decía, es que se manda aquí, es que se manda allá, es que se manda aquí. Y hoy, el problema era yo. O sea, el problema era yo, no me cuidaba, andaba de fiesta, si tenía que jugar, por ejemplo, un domingo, el sábado, yo salía. O sea, siempre fui así. En realidad, yo tenía muchas condiciones, pero nunca me cuidé como un futbolista. Nunca lo pude hacer, nunca. Entonces, evidentemente, por eso dejé de jugar a los 27 años. ¿Y en algún momento, Marvin, de tu etapa como futbolista, ¿te diste cuenta de eso o fue ya hasta el final? A mí me lo dijo un compañero. Cuando yo hago la pretemporada en esa prisa, en primera edición, cuando me ascienden a hacer la pretemporada, un día me dice Roy Meyers, maravilloso, me dice, madre, sé por qué no frena un toque. Le digo, ¿cómo, Roy? Yo solo frenchí. Le digo, ¿cómo? Frenchí, ¿cómo freno un toque? Y me dice, madre, frena esa fiesta, porque si no usted a los 27 años se va a tener que retirar. Madre, yo me retiré a los 27 años. Y yo me lo he topado, a frenchí, ya ahora afuera del fútbol. Y le digo, madre, ¿sí? Me dice, ¿te acordás? Madre, ¿sí? Él me lo dijo. Él me lo dijo. Me dice, madre, usted tiene un montón de condiciones para jugar donde usted quiera, pero frena un toque, madre. Son solo 10, 12 años, madre. Dedíquese 12 años a esta vara y después se va a reír de la vida. Y nunca. No hice caso. Y a los 27 me retiré del fútbol. Es un mensaje que hay que escuchar, no oír, hay que escuchar. Realmente. Sí, claro. Yo cuando tengo la oportunidad de conversar con un chico, con un joven, yo siempre le digo, y siempre me pongo en primera persona como ejemplo, y siempre le digo, y siempre digo porque a mí hay gente que me pregunta, como di casi, digamos, mucha gente no me vio. Y me dice, madre, usted era bueno. Le digo, madre, sí, yo era muy bueno. Porque en este país es malo decir que usted es bueno. Porque siempre dice que es más agrandado que aquí y que allá. Pero yo sí le digo, madre, yo era bueno. Lo que pasa es que nunca me cuidé, nunca fui un futbolista disciplinado, nunca descansé las horas que tenía que descansar, nunca comí lo que tenía que comer. Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de Felo. O sea, mientras Felo desayunaba frutas y cereales, yo me comía un pinto con carne en salsa. Y a mí no me bañaba porque tenía 22 años. ¿Me entiende? Pero Felo tiene un récord de 600 y el resto de partidos. Y una carrera intachable. Y quizá yo la hubiera tenido. Y ojo, y Felo a pura disciplina. Y me imagino que te aconsejó miles de veces, que te dijo Marvin, no, Marvin acá, Marvin. Se cansó, pero se llega a cansar porque él quería jalarte para el lado de él. Obviamente te jalaron más otras cosas, ¿no? Se cansó, o sea, yo en Liberia tuve otro compañero también, John Jairo Quiñones, que es como la mejor pareja que tuve yo de delantero, porque a mí me pasaba algo. Yo era muy rápido. Entonces, tal vez yo, en la jugada que yo llegaba, línea de fondo, yo volvía a ir para atrás y todos venían colgados. Porque yo, de la velocidad mía, cuando yo llegaba no había a quién pasarse, con Quiñones no. Porque él era más rápido que yo. Entonces, cuando Quiñones llegaba a línea de fondo, yo venía haciéndole así por el punto de penal ya. Y me pasaba igual con él. Entonces, yo me entendí muy bien con él. Y Quiñones es muy cercano a Dios. Creo que hasta como pastor era yo en todo. Y siempre me hablaba, me iba hablando, me iba diciendo, parce, usted, yo deseara tener las condiciones que usted tiene de parce, porque él siempre se tiraba para ahora fuera de serie. Pero siempre decía, usted no se cuida, parcerito. Y esto, y yo, ahí, Quiñones, algún día no voy a cuidar. Pero ahí no, no, nunca, nunca les hice caso. De Liberia, Marvin Calvo pasa a la Liga Deportiva La Juelense y parecía que vería lo mejor de este futbolista de origen guanacasteco. Vamos a ver más adelante qué pasó en esta etapa con la Liga Deportiva La Juelense, Chiqui, pero antes. Sí es, así es, Maynor. Hoy en Únicamente Fútbol presentamos Destino Fútbol, donde Maynor viajó a España y conversó con un futbolista costarricense. Aquí la siguiente nota. Agencia de Viajes Meridional presenta Destino Fútbol. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Me encuentro en Liga Ness, en España, para dar a conocer la historia de un futbolista costarricense que está trabajando muy fuerte para convertirse en profesional. Es una ciudad ubicada a 45 minutos del centro de Madrid. Se llega en metro y luego en autobús. Este municipio fue fundado en 1280. De inmediato el estadio municipal Butarque se impone a lo lejos. En una de las canchas de entrenamiento estaba el futbolista costarricense Darryl Sosa, quien milita en la tercera división del Leganés Español. Este tico nos atendió luego de dos horas de entrenamiento. ¿Qué va, Romaino? Estoy muy agradecido por la oportunidad de ir rompiendo fronteras para lo que sería para mí y yendo para adelante, tratar de crecer en lo que sería en la Liga, ayudar al equipo a ascender. Sosa es oriundo de San Carlos, incluso estuvo en el primer equipo norteño. Juega varias posiciones y además completó muchos microciclos de selecciones menores. Bueno, este, por ejemplo, ahorita estoy haciendo la función de lateral izquierdo, bueno, carrilero y mucho jugando por dentro. Es lo que piden aquí, este. Este costarricense ha sido llamado por varios equipos del fútbol nacional, pero tiene una meta muy clara. La opción principal es aquí, aquí sí, honestamente es aquí, es tratar de crecer y para arriba. Eso sí, Sosa no descarta estar presente en un llamado a selección nacional. Siempre estuve ahí en ese ámbito, ¿verdad? En lo que sería la selección. Y de momento, sí, por supuesto, un llamado sería genial, sería genial totalmente porque las oportunidades y todo, pero estamos trabajando para eso, estamos trabajando para eso, para que nos vuelvan a ver. Una de las partes más duras de este proceso es no estar con su familia. Ah, qué va, ya voy a cumplir, ¿qué? Año y un mes ya, sin ver a mi familia, pero no, no, totalmente determinado y a buscar siempre lo más alto y con mucha la ambición, porque aquí lo llevo en el corazón para lograr grandes cosas. Así hemos conocido la historia de Darrell Sosa, un joven de 20 años que busca triunfar en el fútbol europeo y pronto quiere estar jugando partidos en los grandes escenarios del viejo continente.